bueno no sé si lo he entendido bien o sea lo primero que quieres hacer es puentear bueno vamos por partes primero esto es un objeto con muchos vértices que los he pintado con el vertex pine vamos a pintar otro trocito para que se vea aquí bien una vez tienes esto lo normal en el shader editor es poner un difus o el principal que es el principal pero bueno con el difus solo ya vale entonces este es el resultado un render ese sería esto más o menos y ahora quieres poner un alto bueno primero quieres puentear texto esto en teoría funciona no sé por qué pero si funciona sería directamente color y daría directamente lo que son los colores no sé si es exactamente igual el tono no sale igual pero bueno vamos a decir que éste lo quitamos y entonces luego tienes una transparencia pero qué tipo de transparencia porque no sé si te va a funcionar yo por ejemplo he puesto una textura muy grey un mixader y un transparente entonces sólo sería unir este color con la parte de abajo de la mezcla de mixader y tendrías en este caso la transparencia la que se hace a través de una textura que puedes modificar vamos a ponerle 3 más detalle menos detalle no sé si es esto exactamente lo que buscas o sea la mezcla del mixader antes del resultado final con la textura transparente por abajo o sea en el medio la de verte es color abajo y aquí iría la transparencia en el pack en un mixader un shader mixader no sé si es eso o sea prueba